¡Qué bárbaro! Nada más de verlos me cansé. ¡Preciosa! ¡Mante! Ahí luego volteo, ¿no? Te puedo opinar que ellos son alumnos de la escuela y son instruidos por la profesora Bendy. Le damos un buen aplauso. ¡Excelente! ¡Gracias! De verdad, se ve que aquí hay muchísimo talento y entrega por parte de sus profesores. Mis respetos y reconocimiento. Y por supuesto, el apoyo y la cahuetería de todas sus mamás. ¿Verdad? Así en resumidas cuentas, ellos son así porque ustedes los impulsan. Así es que, muchachos, les tengo la sorpresa. La verdad es que les traía yo unos strippers. Pero como veo que todavía hay niños, entonces, bye con eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde está la autoridad de este lugar? No se puede, animado. Todavía estamos en clasificación A. Y mostraré a los mejores bailarines del puerto de Veracruz. Los más guapos. Los más elegantes. Los más sensuales. Vean nada más qué porte, qué elegancia, qué finura. Vean, vuelta, 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 vuelta. Pero la manzana, para que se les baje la panza. Mariachi. Los japonales. One, two, three, four. Ahora sí venganza a bailar de este lado. Quiero mover el boche, quiero mover el boche, quiero mover el boche, quiero mover el boche. ¡Arriba! ¿Quién bailar el bariachi loco, quiere bailar el bariachi loco, quiere bailar el bariachi loco, a la pista. Todos queremos que bailen la pelusa, todos queremos que bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Los pollitos dicen pío, pío, pío. ¿Cuándo tienen ave? ¿Cuándo tienen pío? ¿Cuándo? ¡Una rueda, una rueda! ¡Vamos! ¡Una rueda, una rueda! ¡Una rueda, una rueda! ¡Una rueda, una rueda! ¡Una 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 rueda Dime tu cocina Dime tu cocina Dime tu cocina Dime tu cocina ¿Quién más? ¿Quién dice el público? ¡Otra! Oye, pero no se vayan a sentar, por Dios Ejerzan presión así como en las huelgas ¡Otra! ¡Claro que sí! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Nuevamente, muchísimas gracias A este gran, gran, gran No, espérate, espérate Aquí, aquí las quiero, aquí Muchas gracias a la Escuela Técnica 26 ¡Ay, ya me van a regañar! ¡Ojo! ¡Y eso se pone! ¡Interesante! Tenemos cinco premios Cinco premios para la mamacita que baile más bonito Uno para cada una de las cinco mejores ¡Ay, lo tienen! Espérate Un iPod Una tablet Tenemos por ahí también La línea completa de las cremas de Mary Kay Y joyería fina ¡Listas, muchachas! ¡Con esto nos vamos! ¡Gracias! Un honor de estar compartiendo escenario con Juan Santiago también por ahí ¿Ok? ¿Vale? ¿Están listas? Bien Pues les vamos a regalar esta que se llama Micaela ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Mariachinos caporales y conciertos! ¡Vale, mamacita! Micaela ¡Vale, mamacita! ¡Vale, mamacita! ¡Sigue, sigue, sigue! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía No sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Mi corazón siempre para y así como un tiquita ¿Quién se quiere ganar el Life Pass? Arribense, acérquense, vean una demostración Yo también participo en Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Mi corazón siempre para y así como un tiquita Venga, un solo, 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 solo Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Yo no sé si es lo que me pasa cuando yo la veo caminar Y por ahí se encarga uno para las mariachis Y ahora vamos a ver qué tal mata el gusano Las de allá también participan, las del fondo Vamos a ver, la llena otra ¡Eh! ¡No las veo! Ahora les voy a contar ¡Por allá! Cómo se mataremos ¡No las veo! Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Eh! ¡No las veo participando para allá! Ahora les voy a contar ¡Por allá! Cómo se matan los gusanos ¡Eh! Se levantan las manos Haciendo movimientos ¡Mírala! ¡Eh! Y cómo se matan los gusanos El gusano se matan así Se matan así Se matan así Se matan así ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Y para el gusano ¡Muele! ¡Todo esto! ¡Muele! Y ven ¿Quién quiere regalos? ¡Muele! ¡Uh! ¡Venga! ¿Quién quiere regalos? ¡Aquí las quiero! ¡Aquí las quiero! ¡Aquí! ¡Venga, acá! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga! Ahora les voy a contar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Se ve así, así, así ¿Se lo ganó? Muere el gusano Muere el gusano Muere el gusano Muere el gusano Ahí va, ahí va, ahí va Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata, se mata, se mata Se mata, 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 se mata Se mata, a ver, vamos a ver si A ver si con esta Se mata, a ver si con esta te pones el tiro Y como se mata el gusano, el gusano, el gusano Me quedan dos, me quedan dos abusadas, eh Y como se mata, mira, ella yo la ve que está el tiro desde que empezó Ándale, venga Y como se mata el gusano, el gusano se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata Y así, 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 así Y muere el gusano Y muere el gusano Y muere el gusano Y muere el gusano Pero si le bailas allá el gusano, mira, baila allá el gusano Pues a ver, esto es lo que hay, hija Muchas gracias, ¡se lo ganó! ¡Dios les bendiga! Ya no me quieren porque ya se acabaron los regalos. ¡Ale, sexy! ¡Ale, sexy! ¡Gracias! ¡Dios les bendiga! ¡Felicidades!